Me again Pa mamá, mamá, ti popa Camila, no te alargo, mete un payback One step, two step, three step, one step, sin stress One step, two step, three step, four step, sin stress I'm in that meeting corner, pa mi payback Alto de mi mente me di en stress One step, two step, one step, two step 嘛, two step, three step One step, three step, two step, two step Turn your mind can cause your identity One step, two step, three step, one step?' Bill and I will die, one step on death One day after행 I won't die, one step Hoy es el 8 de septiembre. Este es el día que mi marido viene, como... Come on, estas chicas deben de меня mantener porque quien está diferente el clientele... él no, 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 no. Pero eso nos volvió con unOSE, cuando alguien me ayudó. Y me ayudó conmigo, y me ayudó con mis niños. También estoy muy feliz de la vida. Hoy he estado, la cámara de de chiantil de So compressedá. Estoy muy elegante, estoy muy pensando en te ayudarán conmigo. Pero, ellos están enfermos y sufrimos de cáncer. Y eso es todo el tiempo, ya cuatro meses. Y me empieza a irritar. Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos. Por favor, esto es... Jessica Césico Césico Cúbés. Ya, yo he conocido por tanto tiempo. Tengo mucho tiempo que mi niño, y mucho tiempo que me conocí, así que he conocido... Ya, pero tú eres realmente... ¿Dónde está ella? Claro, pero... Sí, sí. No, pero... Ahí están de mis queridas, mis queridos, mis queridos, mis queridos. Están más grande en las 10 personas. Así que hoy estamos me echando pero 10. Es una tienda, pero es está del barrio de suiker. Es es muy divertido. Ya, nosotros le hemos... ¿Tabes el dinero? ¿Qué te recessionas? ¿Qué teXica? ¿Qué es un pan de breakfast? Un pan de breakfast. Es muy bonito. Me he llegado a comer aquí, así que pensé que me voy a comer. Y vamos a disfrutar. ¡Vamos a disfrutar! 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 Y como ustedes saben, ¡Vamos a vacaciones! Y yo hice una planificación para ellos. También voy a poner una vlog. Y el plan de hoy fue, es que la planificación de la noche, ¡Vamos a disfrutar con número 10! ¿Vamos a disfrutar? ¡Vamos a disfrutar! 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 ¡Vamos aîtrisar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a attục a disfrutar! Vos viernes con el día Estamos dibujando ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡La foto! en los vieron que no. En de principio me gustan así que les ríos que les ríos. Pero pensé que no es lo bueno, porque en vez intenté que pases lo suficientemente. y lo eno me pregunté... Siempre necesito una bikini o unナiví... y vamos a ganar de que nos vamos a ir a comer. Entonces yo les dije a una tante que vive cerca. Vamos a fricarme yiembalas haciendo un peso. Y vamos a hacerlo de bienes. pero no sabemos que eso ¿Pueden saber de qué el muñecese? No, 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 todo Ya, sí van, ustedes deben de bikini Bueno, les quiero muy bien Y espero que vean Voy a escuchar Espero que la reaccionan y espero que tengan algo Porque eso así Sí, sí ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué es eso? Panaval Casino, sí, lo sabía, pero no es eso, es muy caliente, es solo 4 horas de la mañana y es todavía muy caliente. ¿Puedes comprar un jolex para mí? no no, no, no pero no estoy listo pero no estoy listo vamos a un día por día en el hotel escurr escurr ¿sí? ¿por qué se vean los pies? existentes, ahora vamos a ver el historico en el próximo video. ¡Mirad! 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 Hay una buena vida, hay una feliz vida. No, no, no. No, no, we ha disfruté. No, no, no. No, no. Porque mi sisters de Manana Misters, ¿entiendes también es una vacanta, y es un día de mi glimsa, de mi glimsa o mi vida, antes de ellos? ¿En qué es? O, esa glimsa o mi glimsa, pero no es de glimsa. Sí, pero eso es así. Pero esta es no. Pero esta también no, de verdad. Sí, ella no quiere nada, pero esa es lo que quiere. Leur. No, no, esto es lo que tiene. Así que se trata de privada, porque vean lo que hace que ella. ¡No! No, pero no. Entonces vamos a la siguiente actividad. Primero tengo que hacer una buggie. ¡Hola! ¡Esto va a la bambi-rides! Ustedes saben de mi video de cómo se ha todo. Y ahora hago eso con mis dos amigas. Y estoy muy contento. ¡Eso! ¡Hasta luego! ¡Elligato! ¡Vorka! ¡Muy bien! Así que primero van ellos, ¿eh? ¡Gracias! Yo soy la última. No, ellos son la última. ¡Ay ay ay! ¡No! ¡No, yo soy la mitad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Now, this layer raised up so now we can actually walk and get inside that reef hole-ish that the water has created that today we call a cave. Now, this is the most important part of the cave. This is the most important part of the cave. ¿Está bien Jussi? ¿Van ustedes me olvidar? Love you too, ladies Están un poco emo No, no, no ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¡Van, mi discus brother! ¿Van ustedes? Kaik бы ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? Yo no puedo bands singing. ¿Van ustedes? ¿Van ustedes? Siempre huele. ¿Qué es eso? No, 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 no No no, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Adiós, amigos ¿Qué es eso? Que es eso Que es eso Que es eso ¡Suscríbete! Ana de mi mente, mi diena stress 1 Step 2 Step 1 Step 2 Step od barève, corre d AMX a mi de mi mente, mi dienco, com i tinander mi una mitu en cria, stea go perquè butução fila Pa dia ku mi muri pa mi una dinambida